avanza el equipo carbono viene por la ventancur, a él le saca la pelota del buche estaba inhabilitado, era osa y que no lo cobró ni él ni en línea hacen los de la U, por favor del equipo Peñalol, esta película ya la vimos Hugo totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo el robo del siglo digamos, a mí te ha querido esas cosas te molestan no? ya que lo digo, contra el anciano, contra Peñalol, contra quien sea cada uno tiene una libertad de decir lo que cada uno piensa levanta la pelota del corner el equipo Peñal, levanta en centro cabezazo, rebota la pelota, le queda un escripazo de hombre, el Cristóforo gol 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 de Peñalol, Cristóforo, 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 Cristóforo le quedó la pelota servida, la mandó a guardar, pero con que bebé se le pegó el yo violento Cristóforo, Cristóforo, y esta película ya la vimos Cristóforo, la mandó a guardar, Cristóforo, le salva la pelota Peñalol amigos, amigos, un rebate, un ya violento de fuera de área, Cristóforo, incluso la pelota de red Peñalol 1, Larucero, 1 gol golazo de Peñalol, tiro de esquina de una pelota que había sido Borse, sale el corner, los rebotes desfavorecen y después le pega de forma magistral Cristóforo, nada que hacer para el golero, la puso contra un palo, no sé si es justificado, pero te borras muchos goles contra los grandes y te llegan una vez, te desvacunan, es re complicado pero, bolazo de Peñalol hemos visto penales de estos que han cobrado, hemos visto que no lo han cobrado pero tengo que decir también algo, el árbitro es malo, malo, el árbitro es malo, el bar porque la luz tendría que estar con 10 hombres en este momento, también lo digo porque el anterior lo bajaron a eso, va a Rollón va a Rollón, en las manos de Diego Gardoso está la gloria, 85 minutos de juego y Diego Gardoso, atajador de penales, golero que ataja penales, no sé por qué pero bueno, no voy a secar a nadie, nada por el estilo, Rollón no juega un buen partido pero capaz que se puede reivindicar acá, no, Diego Gardoso hacía figura en Peñalol quizás pueda darle la alegría al pueblo carbonero, se acomoda a Rollón que no ha jugado un buen partido pero es goleador, está Diego Gardoso que juega un gran partido y es un gran atajador de penales duelo, lo emparejo un poco más, se gigante el arco para el hombre de la luz a ver si lo puede atajar Tiago, a ver si lo hace Rollón amigos, 85 minutos de juego, le va a pegar Rollón, le pega el arco, gol gol de la luz, gol de la luz, Rollón, 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 la colocó realmente con un pelotazo foribundo, el golero por nada, la pelota para el otro bien, pero bien colocada la pelota, empata y se hace la luz la luz 1, el equipo de Peñalol 1, empató Rollón golazo de Rollón, golero a un lado, pelota al otro apatazo, era inatajable igual pero para mí, justifica el resultado del partido más de lo que digamos, de lo que fueron las expulsiones y debió expulsar a Aníbal Hernández o no, pero ahora en el balance del partido ha justificado el empaque los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha somos Revolución revolucion989.com.ar y siguen hablando te van a ir a hacerlo ver que pasa que está atragantado comiendo un sándwich del camper que le dio la señora están tres horas revisando, mamita querida despedida del fútbol uruguayo el arquero la cara que tiene de feliz cumpleaños mamita querida el golero totalmente responsable de que su equipo pierda el partido por cacherear, la cucharió primero perdió la pelota en la segunda instancia también y salió vehementemente conducida a Milán tenía que haber esperado de nuevo el árbitro de Febés están revisando, pero que revisan es penal, es penal, es penal, es penal va a patear el cabeza y el golero, pasaba la gola 91.56 le pega a Rodríguez, 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 gol ¡Gol! 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 le pegó el cabeza el cabeza inteligente le pegó para un lado la pelota fue por un lado el goleo para el otro ¡el cabeza! la cabeza salvándola de Peñalón ¡el cabeza salvándola de Peñalón! ¡el cabecita! ¡con uno de Peñalón! ¡épico! Peñalón 2 ¡Los uno! muy bien tirado del penal como hoy a la izquierda está bien tirado arriba el mejor jugador que tiene Peñalón en el partido ¿no? ¡amigas y amigos! ¡gana Peñalón 2 a 1! ¡92 minutos de juego! ¡6 minutos de descuento había dado! creo que ahora se va a ir más ¡somos revoluciones! revoluciones revoluciones ¡1.com ¡1.com en el estadio domingo burgueño miguel catarata de goles en el final ¡penal! ¡bien cobrado! el cabeza lo manda a guardar 9 Peñalón con 11 la luz que se viene arriba Peñalón 2 la luz 1 el cabeza tirónimo de inteligencia de pensar bien colocada la pelota el cabeza Rodríguez y al 2 la luz 1 lluvia de goles en el final del partido 6 dio el árbitro ya van 4 y ahora tiro el hilo peligroso por el equipo de la luz hubo se vino la luz sacó una falta innecesaria de mansilla y ahora toda la luz arriba levanta el centro el cabezazo haciendo palos queda en el paria la rebota le pega en el área ¡ay! por arriba 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 no le pudo pegar a Ancheta que gol que se acaba de perder la luz con el arco de guarnecido Ancheta no apto para cardíacos el final se vino con toda la luz a donde pegó esa pelota increíble increíble Tiago Cardoso mandó la pelota por arriba por las dudas porque la primera salió a cazar Mariposa en la segunda le habían hecho falta Tiago Cardoso tenía que lo hago falta y en la segunda pegó el manotazo pero igual la pelota se metía y Ancheta le pegó con la pierna inhábil por eso no fue gol de la luz calzó el muelle abajo la pelota se fue arriba pero había falta contra Tiago Cardoso no bueno y se viene la luz en busca del empate son nueve hombres contra once son nueve hombres contra once hay que decirlo falta un minuto más la pelota viene por el sector izquierdo se viene y ataca al equipo de aires puros que lo podía haber ganado lo empató Peñarol empató Peñarol el partido está once hombres contra nueve Peñarol con once contra nueve le está ganando un partido increíble bueno increíble pasa de todo en el en el en el en el Camerín Engolchea que está dirigiendo el partido de él ya está dirigiendo el partido de Engolchea avanza con la pelota del equipo de luz dramático final falta menos de un medio minuto le pega de los antes al arco el rebate el rebote viene para Rollo levanta centro puede estar empató sigue empató empató gol 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 de la luz marchado 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 increíble partido dramático final en el último suspiro en el último segundo marchado a los nueve a los goleadores ahí en el área lo manda a guardar y empata la luz un centro la pelota dejaron pasar y machado empata Engolchea en el dos la luz dramático final uno gran jugada por el gran remate del mejor jugador de la luz en este partido que fue Matías de los Santos dio rebote le agarró Rollón y Machado que estaba como nueve ahí entre el área grande no dudó y lo justició a Tiago Cardoso no pudo nada que hacer en este gol gran jugada de la luz que se vino con todo merecido el empate dos a dos los de afuera no son de palo punto com la radio del hincha somos revolución revolución 901 punto com punto com estadio domingo burría llovía y con un minuto ha pasado la hora de los cuentos achado achado por el dos a dos peñarol dos la luz dos amigas y amigos peñarol con nueve la luz con once machado empata el partido los de aires los de aires puros sacando un punto de oro en este debut del campeonato amigas y amigos dos a dos el partido en cualquier momento el árbitro el árbitro piti marca el final del mismo como estamos pasados como dos minutos fuera de la hora amigas y amigos el partido dinámico entretenido y dramático a ver que pasa ataca el equipo de luz no se termina todavía 97 con 39 lo quiere buscar la victoria lo quiere buscar la victoria y avanza con la pelota de luz y la recupera el equipo de aires puros va a levantar centro ya está pasado como tres minutos la hora no sé cuánto más seguramente por el bar viene para de los santos que ha sido figura el equipo de aires puros la pelota más atrás levanta en centro al segundo palo entra Machado la baja de primera la tira afuera saque de arco para Peñarol va a terminar el partido van a empatar 2 a 2 inicio de la serie 1 empatan 2 a 2 en el campo de Manuel en este momento 98 con 13 y Tiago Cardoso que hace tiempo vos sabes que están con nueve hombres y que la luz se viene arriba lo pudo dar ganó a Peñarol con ese penal en cabeza pero la contra lo tuvo el equipo de aires puros levantan la pelota no mira todavía el cielo deja una jugada más no sé para quién será esta pero es para la luz que viene para Ancheta la puede mandar arriba Ancheta lo quiere ganar el equipo de aires puros mire para Rollón pone ese todo derecho en cara a Rollón levanta centro puede estar puede estar acá puede estar acá puede estar acá gol 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 de la luz Quintana un avioncito a la esperanza y se elevó la luz entró solito en el área enudió uno enudió otro y Quintana dijo ¿por qué no? ¿por qué no? la última del partido es la última que jugó alón de Quintana en el área la luz 3 y ya lo 2 hubo infartante final infartante final gran jugada de la luz en el final del partido aprovechando la superioridad numérica Rollón se vino por el lateral de Lucho metió un centro ahí que la agarró Quintana y se casi se enriera con pelota y todo pero todo lo frente a Thiago Cardoso definió muy bien ¿no? no sé si es justificado le amagó le amagó ¿viste? como le amagó al arquero Hugo no sé si es justificado el triunfo de la luz con el empate creo que era justicia en el partido pero en el fútbol no hay justicia ¿no? como pifea con él en la pelota la meta que le diga pifea con él con él la pelota y se lleva la pelota Quintana increíble y hace un avioncita y la luz festeja amigas amigos los tres pilló el dos los de afuera no son de palo punto com la radio del hincha somos revolución revolución 989 punto com no 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 no